No queremos a la mujer esclava de sus prejuicios, no la deseamos presa codiciable para la explotación del taller. No queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Lucharé en el movimiento feminista hasta conseguir los derechos civiles y políticos para todas las mujeres. La palabra feminismo suele producir cosquillas en almas humanas, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Hermanas mías, todas ellas. La tierra entera es su patria. La situación general de las mujeres, desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, de hecho hasta que se sanciona el nuevo Código Civil en 1926, era de menor de edad. No tenía derechos civiles, no tenía derechos económicos, no tenía derechos de ciudadanía. Para trabajar tenía que tener autorización del Madrid y el administrador de lo que obtenía por su trabajo también era el marido. Y ya desde mediados del siglo XIX nos encontramos con que hay grupos de mujeres que discuten derechos. Obviamente los llamados derechos políticos eran no derechos políticos. Derechos que se suponen universales. Todas las mujeres tienen la capacidad para manejar su propio dinero. Todas las mujeres, más allá de su estatus civil, tienen derecho a ejercer su autonomía. Todas las mujeres pueden votar. Todo eso no existía. Las mujeres trabajaban, las mujeres debían trabajar, debían muchas veces sostener solas, sin sus maridos, sin hombres, a sus hijos. Y esto marca unas grandes distancias entre el ejercicio concreto de la vida cotidiana y política de muchas mujeres y lo que marcaba la letra de la ley. Hubo un código civil llamado Código Vélezal, donde se va a firmar en ese camino de desposesión formal de derechos hacia las mujeres que justificaron legalmente la inferioridad que no es natural y nunca la fue. La mujer levanta la bandera que tiene los colores del libre pensamiento. La tierra entera es su patria. Elita Lanteri es una de las mujeres más interesantes que tenemos las feministas para evocar esas trayectorias combativas y a la vez circunscriptas en un periodo de gran adversidad. Para mí fue una gran luchadora por los derechos al voto de las mujeres. Y ella encaró la tarea directamente de convencer, por un lado, a otras mujeres y por el otro lado, de demandar directamente a los hombres que estaban en posiciones políticas claves, es decir, a los hombres del Estado argentino. El tipo femenino que representa Lanteri, que es el de una mujer independiente que hizo una carrera universitaria y que dedica su vida, en primer lugar, a la medicina. Y esto tenía que ver mucho con el trabajo social en los hospitales. Y, en segundo lugar, a la militancia feminista. Y esto tiene que ver con la obtención de derechos civiles por parte de las mujeres. El sufragio femenino comienza, yo casi diría, erráticamente. Las mujeres sanjuaninas, que son las primeras en la década de los 60, finales de 1860, reclaman derecho a voto. Sarmiento se los concede en lo que son las elecciones, llamémosle, municipales. Lo reclaman en otras provincias, se le accede a algunas mujeres, pero no a todas, a aquellas que se consideran, comillas, excepciones, pero no se le da, como decían en aquel momento, al sexo. Y un antecedente fundamental en América Latina es la concesión que hacen los uruguayos de la ley de divorcio y del voto femenino, que son dos leyes fundamentales. Entonces, los movimientos vogaban, pero fuertemente, por el derecho al voto y fuertemente por la ley de divorcio vincular. La influencia del varón se ha dejado sentir siempre y en su infinita pequeñez, la mujer ha sido llamada a crear nada. Esa vida de indiferencia y abandono ha obligado a la mujer a ver y a sufrir el dolor de sus congéneres. Con una estoicidad rayana en la inconsciencia. Mientras que el hombre piensa, estudia y trabaja, y jamás siente saciedad del saber, ¿por qué la mujer se detiene? ¿Por qué la mujer se detiene? De ninguna manera debe admitir esto. Julieta Lanteri había nacido en Italia, toma nacionalidad argentina porque viene muy pequeñita, como ola inmigratoria, y se le da carta de ciudadanía. Entonces, ella con una carta de ciudadanía, fuerza la votación. Yo tengo carta de ciudadanía, yo puedo votar. Lo cual genera una serie de inconvenientes hasta que sale una ordenanza municipal donde prohíbe que las mujeres voten porque no hicieron el servicio militar. Para que las mujeres estén en el Congreso. Señora, para que las mujeres estén en el Congreso. Las mujeres tenían prohibido votar, pero no tenían prohibido postularse. Conocer el Partido Feminista Nacional. Esta es como una especie de trampa que encuentra Lanteri. Ella funda el Partido Feminista Argentino, se postula en las elecciones. Las mujeres tenían prohibido votar, pero no tenían prohibido ser elegidas. El argumento era que las mujeres no estaban capacitadas para elegir, capacitadas para decidir, capacitadas para votar. Julieta Lanteri arma una votación para mostrar que eran capaces de elegir, que eran capaces de votar. Lo que en filosofía llamamos un contrafáctico. A ver, pongámoslo en práctica y mostremos. Ahora llamaríamos una performance. Es decir, hicieron la performance de esto es una urna, esto es una votación, esta es la capacidad de las mujeres de elegir y de seleccionar y de decidir. Tuve un éxito bárbaro porque más de mil y pico de mujeres fueron a votar. Por lo tanto, estamos en condiciones absolutas de que nos autoricen a votar más allá de todas las restricciones que tenemos hasta ahora. Mucho más disruptivo de lo que puede ser ahora hacer un piquete o salir a la calle por ni una menos. Era altamente disruptivo, llamaba la atención. De alguna manera, otras repartían u otros repartían los volantes, los flyers. Ellos repartían las consignas, los... Así tipo folleto, ¿no es cierto? Muchas veces con imagen y poca palabra porque había muchísimo analfabetismo. Entonces, realmente era muy chocante. La mujer estaba confinada en el espacio privado y una mujer pública ya se sabe lo que significaba y sigue significando. Yo, Julieta Lanteri, declaro que mis actos son una afirmación de mi conciencia y es por esto que lucharé en el movimiento feminista hasta conseguir los derechos civiles y políticos para todas las mujeres y que podamos construir junto a los hombres una patria libre. Esta es mi causa. A principios del siglo, las posiciones acerca del activismo de las mujeres y del activismo político y público de las mujeres fue diverso. En primer lugar, hay un sector radicado en los ciertos intelectuales y en la prensa que optó por una posición más, si se quiere, de burla, de inferiorización en términos de estas mujeres que no consiguen marido, estas mujeres que les falta algo, salen a reclamar algo que no les corresponde. Carole Musili era, sobre todas las cosas, una trabajadora. Ella nació en una familia obrera, su papá era un obrero. Tuvo estudios secundarios, pero fundamentalmente fue autodidacta. Desde muy joven hace todo un trabajo de denuncia de las condiciones de trabajo de las mujeres y los niños. Y además participa muy activamente en lo que era la vida social y política y cultural dentro de los roles que estaban ligados más a mujeres de otro sector social. No queremos a la mujer esclava de sus prejuicios. No la deseamos presa codiciable para la explotación del taller. Queremos que obtenga los derechos que le corresponden como ser humano y que pueda participar en el elevado banquete del espíritu. Ojalá no esté lejano el día que adquiera ese derecho. Lo logrará cuando sea alejada del taller y de la fábrica donde hasta el presente marchita su juventud. Cuando se habla de Carolina Musilio, de Gabriela D'Aparriere de Coni, como agentes del Estado ad honorem, tiene que ver con su lugar como inspectoras de trabajo. Tuvieron por misión ir a fábricas, talleres y registraron las condiciones de trabajo de esos lugares. Buen día. ¿A qué hora entras a trabajar? Lo que cuenta Musilio y sus informes habla no solo de revisar los libros o de revisar lo que los patrones decían acerca de la situación de sus trabajadoras, sino también de hablar con las trabajadoras, de ver las libretas donde constaba lo que efectivamente les pagaban y de hacer un registro de eso. Ella misma se empleó en comercios para poder vivir en carne propia en las condiciones de trabajo sobre las que iba a informar. Carolina participa llamando a las mujeres en 1912 cuando surge la ley Sáenz Peña a participar de los espacios en los que se definen los candidatos del Partido Socialista. Tiene una intervención bastante importante desde sus notas en la vanguardia llamando a las mujeres a estar en las asambleas donde se deciden los candidatos. Pese a no tener el derecho al voto. Cárdena Musili se destacaba por criticar explícita y abiertamente a aquellas feministas universitarias o aquellas que planteaban un feminismo desde posiciones privilegiadas de la vida social. Y eso es muy importante para un momento donde los sectores de ese incipiente movimiento de mujeres también estaban atravesados por la clase social. Yo llamo feminismo de diletantes a aquel que solo se interesa por la preocupación y el brillo de las mujeres intelectuales. Es hora de que el feminismo deportivo deje paso al verdadero que debe encuadrarse en la lucha de clases. De lo contrario será un movimiento elitista llamado a proteger a todas aquellas mujeres que hacen de la sumisión una renuncia a su derecho a una vida mejor. Abomino la idea de humildad porque doy mi apoyo a quienes exigen bienes que les corresponden por vivir en un país donde se recita todos somos iguales ante la ley. Carolina fallece en la ciudad cordobesa de Vialema C porque padecía tuberculosis. Se cree que esa tuberculosis es fruto de sus propias condiciones de trabajo en los espacios obreros por los que ella circulaba. Es algo así como morirse como vivió. Yo sueño conformar un sector femenino dentro de mi partido consagrado a las mujeres del pueblo hermanas mías todas ellas de las cuales solo me he apartado para estudiar de cerca al enemigo. Este sector vigorizado y engrandecido echará las bases de una legislación que reconozca nuestros derechos. Nos dará la fuerza para liberarnos. Cada década en unas coyunturas políticas no solamente locales sino también transnacionales van modificando van resignificando la agenda de las feministas. En algunos momentos la lucha por el sufragio va a ser una lucha que divida pero también reúna a diferentes colectivos y representantes del sufragismo y del feminismo. En los 20 es las demandas por la reforma del Código Civil. El ganar estatus frente a lo legal. Las mujeres a partir del Código Civil de 1926 comienzan a figurar como sujeto de derechos. No van a necesitar más la notita firmada por el marido que la autorizaba a trabajar y el marido como administrador de su ganancia, de la ganancia de su trabajo. Todavía no tienen el derecho al voto pero sí van a tener el derecho a tener autonomía económica. Sin duda Salvadora Medina Don Rubia es una mujer excepcional según los cánones de época. Según lo que se esperaba de una mujer en los años 20, 30 y 40. Yo me llamo Salvadora. Amo llamarme así. ¿De qué otra manera podría llamarme? Los nombres tienen color. ¿No lo sabía? Yo veo el color de los nombres. El mío es de un color rojo oscuro y brilla demasiado. Ella nace en La Plata se va rápidamente a Gualeguay con su madre y su hermana. El padre es una figura bastante ausente en su familia y es maestra rural. Como maestra rural conoce a los chicos más pobres a la miseria extrema y los retrata en cuentos que después envía Fray Mocho una revista ilustrada absolutamente moderna de Buenos Aires. Muy joven en 1914 con muy pocos años llega a Buenos Aires con un hijo natural como se decía en la época producto de un amorío ocasional con un abogado de provincias. Pero también llega a Buenos Aires a ese Buenos Aires de 1914 con un manuscrito abajo del brazo que va a ser su primera obra de teatro al más fuerte. La primera obra de teatro escrita por una mujer de temática anarquista. A pesar de ser mujer me permito el lujo de tener ideas ¿sabes? yo tengo ideas boxeadoras ideas que se dan directos y crosses y swings con la vida. La división entre el espacio público y el espacio privado doméstico era sumamente rígida. una mujer que salía del espacio doméstico al espacio público ya de por sí estaba mal mirada. Mucho más se además reclamaba manifestaba se dirigía en público muchas veces la primera que habló en público fue Mengano Zutana fue Lanteri fue Salvadora no importa quién fue la primera muchas se atrevieron a desafiar este hecho de que la mujer en público no debía hablar porque el espacio público era un espacio netamente masculino y huile entender más irá un espacio que por